¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y en este video vamos a ver cómo le podemos cambiar el nombre a la HX Stump así que no olviden seguirme en todas mis redes sociales y aquí vamos para poder guardar y cambiar de nombre es sumamente sencillo aquí dice Save con View y Functions al mismo tiempo y Actions, perdón, con View y Actions al mismo tiempo lo oprimimos y aquí básicamente nos dice que sí vamos a guardar antes de guardar vamos a cambiar el nombre entonces aquí nos dice Character y aquí cambiamos ¿Cierto? Lo que es la letra para mover de letra es con este de aquí arriba le dice C en la E voy a poner Seb es como mi abreviatura de nombre Seb y con todos es así si quieren quitar el preset entonces van a lo último si se dan cuenta a lo último ya no hay carácter de hecho aquí hay una línea que aparece y dice hasta dónde va a llegar a lo último y ya y quiero guardar y automáticamente se guardó en el que yo quería y listo eso es todo espero les haya servido este vídeo que los bendiga que estén bien bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!